Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Abelina Rangel y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy haré algo muy diferente porque es como un tipo reto que consiste en hablarle a 100 personas famosas, pero pues yo lo cambiaré poquito y le hablaré a 100 tiktokers famosos, que la verdad no sé si me contesten, pero pues para eso es este video. Pero antes de empezar, como siempre, me gustaría mandar unos saluditos. Así que un saludo a Un saludo para todos ustedes, gracias por su apoyo, los amo muchísimo. Y recuerda que te gustaría que te mandara un saludo para mi próximo video. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram, que es este de aquí, darle like a mis últimas 10 fotos y comentar en la última que quieres un saludo. No sé con qué tiktoker empezar, pero pues yo les dejé una historia en mi Instagram de que me dejaran nombres de tiktokers famosos para mandarles mensaje y pues vamos a ver qué contestar. Voy a empezar con Domelipa y la verdad es que no tengo idea de qué les voy a decir a todos porque se supone que tienen que ser como respuestas diferentes, pero a ver qué sale. Le diré hola, soy tu fan. Vamos con Skarday y le diré hola, te amo. No creo que ella me conteste porque ahorita creo que se fue a un campamento, pero pues bueno. Seguiré con Ilika Cruz. Le diré soy tu fan. Le mandaré un mensaje a Ignacia Antonia, ya que soy su fan desde hace un buen tiempo. Le diré amo tus tiktoks. No sé cómo la voy a hacer para ver cuántos llevo porque creo que voy a tener que estarlos contando para que sean 100 exactos. Ahora sigue Samara Montero y le diré te amo muchísimo. Saúl Navarro. Jime Ponch. Jime Michaus. Vane Amador. A Ingratax. Claro no podría faltar Fer Vega. Heidi Michelle, que esa niña yo la amo muchísimo. Ivana Pérez, que nos seguimos entre nosotras, pero jamás he hablado con ella, así que a ver si me contesta. Amia Salinas. Jason Torres tampoco podía faltar. Valeri López. Sofi, que a ver si contesta porque ahorita creo que está vendiendo boletos para una convivencia. Benji Roth. Soy Gress. Majo Telles. Uy amigo, ya me contestó Sofi. Pero aún así creo que me esperaré como unas horas para que me contesten más y ya después como que les sigo grabando el video. O sea, cuando termine. Soy Di Marco y le diré que me encantó su nuevo baile. Me arriesgaré mucho y le mandaré mensaje a Lauren Gray. A Kevlex. A Max Valenzuela. A Jan Fair. A Mara, que linda, porque si no sabían, ella también es TikToker. Voy a contar cuántos van para ver cuántos me faltan. Van 37 TikToker, la verdad ni siquiera voy a la mitad, así que veré a quién más le mando mensaje. Le mandaré mensaje a Abril Álvarez. A Diego Campo. A Naili Neta. Le mandaré mensaje también a JJ Gardi. A Paola Escoto. A Dani Gutiérrez. A Aime Luján. Y también a su hermana Adelis Luján. A Soy Zahid. A Humbi. Amigos, ya me bloquearon la opción de mandar mensaje. Le iba a mandar un mensaje a Money Smurf. Pero yo creo que me voy a tener que esperar un rato para ver si se desbloquea esto. A Ami Rodríguez, porque también eres TikToker. A Isabel Sánchez. A Arely Ceja. Amigos, yo creo que ya la dejaré ahí, porque la verdad es que yo no conozco a tantos TikTokers, así que no se me viene la idea de más nombres a los que les pueda mandar mensaje. Y todos los que me dejaron, pues ya les mandé mensaje. Así que esperaré, yo creo que como una hora para darle tiempo de que me contesten. Y pues nos vemos en una hora para ver. Hola amigos, pues ya pasó más de una hora. Así que es momento de checar a ver quién nos contestó. Me voy a ir a los mensajes. Y, uh, amigos, Rodrigo Contreras me contestó, wow. Voy a ir checando así como uno por uno que me haya contestado. Y les voy a dejar la captura aquí. Isabel me dijo, hola, yo más, ¿cómo estás? Ay, amigos, ella es un amor de persona, en serio. La siguiente que me contestó fue Majo. Y me dijo, hola, yo más, la amo muchísimo. Voy a estar diciendo a todos que era para el video. Amigos, Jombi, me acaba de contestar ahoritita. Así que vamos a contestarle. Vamos a contestarle a Rodrigo Contreras. Amigos, hasta me siguió. Me quedé en shock. También me contestó Ingrata. Y me dijo, hola, linda, te amo más. En serio, ella también es un amor de persona. La siguiente es Arely Ceja, que yo amo a esa niña. En serio. Y me puso, hola, yo también. Jesús me contestó Valeria Malpica. Y me puso, hola, yo más. Te amo. Uy, amigos, me acabo de contestar. Paloma Galilea. Wow. En serio, yo soy su mega fan desde hace un montón de tiempo. Di Marco ya me había contestado desde que estaba grabando el video. Pero pues, vamos a contestarle. Me puso, gracias, hermosa. Victoria Bracamonte. Abril Álvarez. Grecia. Benji Rodríguez. Y Sophie, que fue la primera en contestarme. Gracias, Sophie, te amo. Me contestaron en total 14 tiktokers. Si me llegara a contestar alguien más, yo que se los dejaré en una historia destacada en mis historias de Instagram. Así que si no me siguen, vayan a seguirme, que es este de aquí. Y aquí se acaba este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Los amo muchísimo y nos vemos. Bye.